En su acuerdo, nuestro primer expositor de esta tarde es el doctor David Morales Bello. Doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, de dilatada trayectoria parlamentaria, actual Presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, profesor universitario en la UCAP en materia de problemática y legislación sobre drogas, materia en la cual ha puesto una gran labor pedagógica a nivel nacional. El punto que va a tratar el doctor David Morales Bello es el significado histórico de los partidos políticos para la democracia venezolana. Buenas tardes a los dos. Por influjo del instinto de conservación, por mandato de la inteligencia social, y por una razón ética de superación, los seres humanos se reúnen, se organizan, se asocian, emprenden luchas fundamentadas en sus ideales y adquieren compromisos que trascienden sus esferas individuales. Cuando lo que priva como motivación es la tendencia egoísta, la organización, la agrupación y la asociación se orientan a la búsqueda de beneficios centrados en la persona de los individuos y cuando lo que priva es la inteligencia social, los propósitos de la organización, la agrupación o la asociación se expanden y el ser individual se vuelve ser social, proponiéndose alcanzar metas que sin excluirlo en su individualidad alcancen contornos propios de bienestar colectivo. sin rectar importancia a la búsqueda del interés individual resulta de mayor trascendencia y por lo mismo más atractiva la búsqueda del bienestar colectivo. En la Constitución de la República en la parte correspondiente a los derechos y garantías se contemplan estas dos figuras. La una en el artículo 70 donde se establece todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos y la otra en el artículo 114 conforme a cuyo texto todos los venezolanos aptos para el voto tienen el derecho de asociarse en partidos políticos para participar por métodos democráticos en la orientación de la política nacional. El texto del artículo 70 es de naturaleza general y por lo mismo garantiza a cuanto habitante se encuentre en el país el derecho a organizarse para procurar beneficios para sí o para terceros con la limitación de que los fines sean lícitos pero la norma es absolutamente generalizada mientras que la que se corresponde con el artículo 114 se limita a los venezolanos aptos para el voto que no son otros sino los integrantes del cuerpo electoral de aquellos que tienen capacidad jurídica y ejercen la soberanía popular mediante el acto del sufragio y además ya la asociación no es la que tengan a bien optar los asociados sino típicamente la asociación en partidos políticos y tampoco lo es con la finalidad de procurar algún bien algún provecho o alguna utilidad sino la de participar y tampoco por los métodos que a bien tengan escoger los asociados sino por métodos democráticos en la orientación de la política nacional por lo mismo quienes se asocian genéricamente atendiendo los influjos del egoísmo lícito no tienen sino que hacer constar en un documento el propósito de asociarse mientras que quienes se asocian para integrar partidos políticos llevan a su declaración definitoria la precisión doctrinaria que informa la asociación o partido y proyectan en normas la influencia filosófica que ese partido adopte como suyo de allí que los partidos políticos tengan su filosofía obedezcan a determinadas corrientes doctrinarias y materialicen en sus programas de acción sus orientaciones tanto en el campo doctrinario como en el campo filosófico aparte de estas consideraciones debemos tomar muy en cuenta cuál es la composición humana de los partidos políticos porque la constitución aunque a ambos tipos de asociación les atribuye la jerarquía constitucional en unos permite que se asocien todos cuantos quieran pero en el otro en el referido a los partidos políticos exige que sean los aptos para el voto es decir los que tengan la capacidad jurídica para ejercer el derecho de su francia y por consiguiente los integrantes del cuerpo electoral es de extraordinaria importancia esta composición de los partidos políticos por cuanto es a este cuerpo electoral al que le corresponde materializar el ejercicio de la soberanía popular que es la suprema y única fuente de poder que se reconoce en la organización jurídica ilegal que priva en el estado venezolano por esto y en cierta forma y en la medida de su conformación los partidos políticos son la voluntad colectiva y la expresión más genuina del discernimiento social son instituciones irreemplazables en el orden democrático pues dentro de la estructura constitucional al formar el cuerpo electoral es con este organismo multidisciplinario con el que se pueden canalizar el voto popular y la intención política de la nación ellos los partidos son consustanciales con el ejercicio mismo de la democracia y forman parte esencial de su dinámica operacional el cuerpo electoral dentro del sistema opera el cambio trascendente de una elección libre y soberana en un gobierno legítimo y realmente representativo del sentir popular dicho en otras palabras los comicios son la expresión más genuina de la libertad del hombre y no puede haber discernimiento social consciente sin la expresión del voto y su cabal transformación en factor de poder y de dominio la organización del pueblo la fundamentación institucional de la participación del país en su propio destino histórico la reconducción hacia un sendero en la búsqueda de la superación nacional es la demostración más palpable y contundente de que los partidos políticos aún con sus errores y sus vacilaciones en sus idas y venidas en sus momentos de auge como en los de crisis son y no pueden dejar de ser la esencia y sustancia misma de la democracia integral sin ellos la libertad sucumbe y sin ellos la patria se agota en un piélago insondable de abyección y desesperanza por tanto es necesario revitalizarlo es preciso agonizar el sentimiento de su insustituible existencia porque sin ellos no puede haber convivencia civilizada los partidos son cédulas vivificantes del poder electoral por lo mismo creo con Boudot que dentro de la igreja estructura constitucional de una nación los partidos políticos y las organizaciones electorales que fluyen como mecanismos de composición de esa esencial función ciudadana en la emisión del voto en su doble conjunción filosófica de deber y derecho tienen un papel estelar insustituible porque son realmente los protagonistas del acto cívico y reverencial de elegir el voto es la expresión externa del poder del pueblo del poder soberano del derecho de las mayorías a conducir los destinos de la nación en la expresión del discernimiento social más acabado que desborda todo poder y toda fuerza y que está en la raíz misma del poder constituyente si aplicamos estas consideraciones a la realidad venezolana en relación con la proyección histórica cumplida a partir de 1931 nos resulta posible señalar algunos hechos concretos que aceptan la calificación de significados trascendentes en relación con la democracia venezolana escojo el año 1931 porque después de 1928 cuando hubo en Venezuela acontecimientos importantes que influyeron en la advertencia que al país le hacían falta en relación con el sistema de gobierno que privaba bajo el régimen dictatorial de Juan Vicente Gómez un grupo de venezolanos jóvenes lanzados al exterior se dio a la tarea de pensar acerca de la situación que había dejado planteada en Venezuela cuando ellos mismos habían participado en un intento de golpe de estado para tratar de ponerle fin a la dictadura y habían salido derrotados encarcelados y se encontraban expulsados del país en sus análisis y en sus estudios afloró la idea de que sin abandonar el propósito de derrocar al dictador se imponía la necesidad de organizarse estructuralmente recurrir en búsqueda del auxilio de la contribución y de la participación de las masas del país y hacerlo mediante la organización de partidos políticos populares que orientados en cuanto a una definición doctrinaria acerca de lo que se proponían conseguir incorporar a la acción cívica el liderazgo natural que ejercieran como conductores de los sectores poblacionales en los cuales actuar fue así como distante del país pero proyectado hacia el país se organizó el grupo ARDI asociación revolucionaria de izquierda que lanzó un primer manifiesto precisando sus propósitos y entre ellos consignó el referente a que al regresar al país los integrantes de ARDI se comprometían a impulsar la formación de partidos políticos populares que orientaran al país y como reza ahora el texto constitucional participaran en la orientación de la política nacional cumplido el hecho previsto de la desaparición física del dictador Gómez y ya en el país este grupo de jóvenes venezolanos llevó a efecto su propósito de organización y fue así como surgió ORBE organización venezolana que reunió en sus filas un pluralismo ideológico y sirvió para iniciar ese trabajo orientador que se vino a juntar a la simiente sembrada desde el exterior y sirvió para ir dictando las lecciones preliminares entre los venezolanos que no estaban acostumbrados a la lucha cívica con la finalidad de orientar la política nacional e influir en el modo de expresarse los venezolanos políticamente hábiles ORBE se dio conjugado con la organización de otros partidos como fue el partido revolucionario progresista PRP y la unión nacional republicana UNR a los que luego sucedió el partido democrático nacional o PDN tanto el inicial de 1936 como el subsiguiente de 1939 buscando destacar la significación de los partidos políticos en la democracia venezolana debemos indicar que a estos grupos primigenios de la organización política moderna en Venezuela les correspondió hacer el papel de simientes que no se perdieron en el esfuerzo sino que vinieron a germinar con la finalidad de difundir y expandir entre los venezolanos la idea de la lucha cívica sustitutiva del caudillismo autoritario y predecesora de lo que ha venido a ser la vida plural política ya característica del desenvolvimiento democrático en Venezuela a raíz de la muerte de Gómez se abre un periodo que podemos enmarcar entre los años 1936 y 1941 y es a esta etapa a la que le corresponde este extraordinario significado de influencia prístina en cuanto a la formación de los partidos de masa propiamente dicho y para el 13 de septiembre de 1941 cuando nace como partido político acción democrática el cuadro se robustece y se extiende porque fundado por Rómulo Betancur bajo la indicación de que no se quedara un solo municipio del país donde no existiera un comité de dicho partido la geografía nacional se dio cubierta por esta organización que en razón del prestigio de sus fundadores y de la perseverancia en el trabajo pedagógico con la finalidad de difundir ideas por la prensa y también mediante comunicación directa hicieron que el país no solo despertara sino que comenzara a creer en la posibilidad de organizarse en partidos políticos y de llegar a alcanzar por vías democráticas el triunfo de ser gobierno acción democrática cumple así entonces un papel estelar en aquellos momentos y como la época coincide ya a medios a medio consumir el periodo de gobierno que correspondió presidir al general Isaías Medina Angarito con la orientación hacia la sucesión presidencial acción democrática como partido político orienta al país en el sentido de reclamar de los gobernantes de turno la realización de elecciones universales directas y secretas para que las mujeres y los hombres del país sin discriminaciones en razón de educación cultura economía o colocación social hicieran uso del ejercicio del voto con la finalidad de concurrir en la expresión de la soberanía popular se vuelve tan tirante la situación que en un momento dado acción democrática considera de su deber buscar entendimientos con el partido de gobierno que no se había formado por una evolución en razón de un sentimiento generalizado sino por una orden oficial dictada mediante telegrama circular desde las altas esferas del gobierno de entonces para reunir a quienes originalmente se llamaron partidarios de la política del gobierno y pasaron luego a llamarse partido democrático venezolano y esta búsqueda de acción democrática con el partido de gobierno fue con la finalidad de encontrar una conciliación que permitiera ir lo más pronto posible a esas elecciones que hicieran del régimen subsiguiente un gobierno legitimado por la expresión popular los esfuerzos en muchos sentidos terminaron perdiéndose porque la tiranteza existente entre dos generales uno el general Eliazar López Contreras expresidente de la república que deseaba repetir y el otro el general Medinangarita que deseaba impedir la repetición de su antecesor pero deseaba imponer al escogido por él causó una situación de desentendimiento entre acción democrática y el PDB que terminó por la definición que adoptó el PDB o partido de gobierno mediante la cual no había arreglo posible y por consiguiente el presidente Medinangarita iría a imponer mediante las elecciones que en aquella época se realizaban en el país a nivel de las cámaras legislativas nacionales a quien él había escogido que fuera su sucesor como esto coincidió con una serie de situaciones de mucho desequilibrio de mucho desbalance en cuanto al desenvolvimiento de sectores importantes de la vida nacional se produjo un movimiento de hecho militar que terminó por derrocar al gobierno presidido por el general Medinangarita y por ser sustituido por una junta revolucionaria de gobierno que presidida por Rómulo Betancur estuvo mayoritariamente integrada por militantes de acción democrática y por independientes amigos de ese partido las explicaciones dadas por acción democrática en relación con aquel hecho revolucionario consistieron en sostener y defender que ante la imposibilidad de solventar para el pueblo el derecho que tenía a ser artífice de sus propios destinos y ante la negación del gobierno de Tur de convenir en un pacto político que asegurara en un término fijo y corto la recurrencia al sufragio para que el pueblo escogiera a sus gobernantes y ante la imposibilidad de evitar que las fuerzas militares comprometidas llevaran adelante su propósito revolucionario acción democrática asumió la responsabilidad de participar en aquel hecho revolucionario y su mayor influencia la ejerció con la finalidad de asegurar que en el término del año siguiente se realizaran las elecciones como efectivamente se realizaron por primera vez en Venezuela mediante el voto directo universal y secreto para las mujeres y los hombres mayores de 18 años supiesen o no leer o escribir así se puede precisar que la influencia de acción democrática como partido político aún en aquel hecho revolucionario que formalmente quebraba lo que entendemos por el hilo constitucional se explica como la búsqueda del aseguramiento del derecho supremo del pueblo a regir sus propios destinos y como efectivamente así se cumplió y como no solamente se cumplió porque se convocó al pueblo a elecciones sino porque incluso hubo una serie de transformaciones sociales en un periodo muy corto que sirvieron para demostrar la posibilidad de cambiar no solo la fisonomía sino el estilo de vida de los venezolanos dejando en el pasado lo que al pasado debía corresponder y fomentando en el presente y hacia el futuro un modo de vivir que significara la democratización de la vida del pueblo democratizando su educación democratizando su participación en el trabajo y democratizando incluso el capital a los efectos de una participación mucho más efectiva en las áreas de la producción nacional el país recibió como bueno aquel hecho lo asimiló y haciendo uso de las previsiones del decreto 1217 conforme al cual la junta revolucionaria de gobierno fijó para los venezolanos convocados a ejercer el derecho al voto un cuadro de garantía en la que figuran incluso los derechos humanos no solo relacionados con el simple ejercicio del sufragio los venezolanos comenzaron a organizarse en partidos políticos y fue así como nacieron dos partidos sumamente importantes el partido social cristiano copay y el partido unión republicana democrática ambos de mucha influencia en la vida nacional que no solo vinieron a contribuir en la consolidación de la libertad en general en la obtención de la integración de los venezolanos para la expresión cabal de asentimiento político sino también y muy importantemente en la participación en el ejercicio del poder aún desde las posiciones de oposición contribuyeron entre todos a fomentar para los venezolanos un desenvolvimiento que lucía realmente promisorio lastimosamente el 24 de noviembre de 1948 las fuerzas militares que no habían estado de acuerdo con aquel desenvolvimiento en libertad del pueblo derrocaron el gobierno presidido por el maestro don Rómulo Gallego que había sido el producto de la primera gran cita electoral de los venezolanos y ese derrocamiento sirvió para contrastar el hecho revolucionario el 18 de octubre de 1945 bajo la influencia del partido de acción democrática y el golpe de estado el 24 de noviembre de 1948 sin influencia de partido alguno allá hubo el hecho revolucionario y el impulso de un acontecer que se tradujo en la constitución de partidos políticos democráticos el 24 de noviembre comienza una persecución contra los partidos políticos contra las organizaciones sindicales que habían proliferado durante el régimen del 45 al 48 hasta constituirse más de 500 sindicatos y estructurarse la cooperación de trabajadores de Venezuela y esa persecución llegó a su clímax cuando el gobierno de hecho de facto de fuerza bajo la falsa creencia de que podía legitimar su presencia en el ejercicio del poder convocó elecciones y en esas elecciones aquellos dos partidos nacidos bajo el calor del hecho revolucionario del 18 de octubre de 1945 COPEI y Unión Republicana Democrática jugaron un papel de trascendencia representaron el rescate de la dignidad nacional se enfrentaron en la plaza pública y por los medios posibles de comunicación al régimen dictatorial e incluso ya para fines de noviembre de 1952 días antes de tener lugar los comicios fijados para el 30 de noviembre tanto los altos representantes de COPEI como los altos representantes de Unión Republicana Democrática declararon que habían participado en el proceso electoral bajo un constreñimiento permanente bajo persecución sin haber podido hacer uso del derecho que tenían para orientar la política nacional pero que concurrirían a las elecciones en razón del compromiso contraído con el pueblo las elecciones se celebraron el día 30 de noviembre de 1952 y en esas elecciones el pueblo votó mayoritariamente por Unión Republicana Democrática seguido por el partido COPEI pero un fraude electoral consumado a los más altos niveles del gobierno a la cabeza de ellos el que siempre fue y pasó luego a ser aún más dictador Marcos Pérez Jiménez haciendo presión sobre los integrantes del Consejo Supremo Electoral obligándolos a renunciar y a marcarse del país y sustituyendo las cifras ciertas correspondientes a la expresión de su fraude por cifras amañadas terminaron por trastrocar los términos de la ecuación electoral y declarar triunfante al partido del gobierno que no era tal sino un organismo creado en forma ad hoc por el gobierno mismo para optar una fórmula electoral rescatándolo del tercer lugar para colocarlo como triunfador y dejando a Unión Republicana Democrática y a Popey como segundos y terceros sumamente distantes para que no pudieran en la Asamblea Nacional Constituyente que debía reunirse tener influencia determinante no se quedó allí la influencia de los autoritaristas sino que continuaron persiguiendo a los triunfadores en las elecciones hicieron salir del país a los dirigentes de Unión Republicana Democrática hicieron salir del país a los dirigentes de Copey y la situación de Tirantez continuó bajo un régimen de persecución de terror de asesinatos de campos de concentración en Guasina y Sacupana hasta el 23 de enero de 1958 cuando la acción pedagógica de los partidos políticos hizo que la unión con los militares progresistas y el pueblo echado a la calle en una huelga general hicieran salir en escapada al dictador y se sustituyera el gobierno de fuerza por una junta de gobierno que comenzó por comprometerse con el país a convocar elecciones y cumplió efectivamente su compromiso mediante el patrocinio de esas elecciones la dictadura se vio enfrentada durante ese decenio por la presencia de los partidos políticos algunos partidos políticos en la clandestinidad Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela que habían sido declarados ilegales por el gobierno y COPEI y Unión Republicana Democrática actuando en la oposición en forma digna en forma honesta se enfrentaron a la dictadura y de esta manera contribuyeron a mantener en alto la moral del pueblo que no acusó ninguna deficiencia ninguna depresión en el momento de ir a ejercer los derechos que le correspondían por haber sido depuesto el dictador la integración nacional se hizo entonces una realidad y fue así como los partidos políticos comenzaron a contribuir de inmediato en el restablecimiento del orden constitucional que la dictadura había maltratado producto de esa contribución fue la constitución vigente de 1961 la misma que nos convoca ahora por sus 25 años a esta jornada convocada también por la universidad católica Andrés Bello en reconocimiento al gran significado que la constitución tiene para el modo de vivir en libertad de los venezolanos los partidos políticos en Venezuela se vuelven entonces actores del rescate de la libertad y actores de la consolidación de la democracia algunas veces los partidos son objetos de esa libertad y de esa democracia pero si se establece un balance sin duda alguna los partidos son más sujetos de la libertad y de la democracia en Venezuela la libertad y la democracia en Venezuela tiene presencia de sangre de vida de libertad de héroes de mártires de dirigentes políticos que desde las filas de los partidos políticos lo expusieron todo fueron al holocausto en búsqueda del rescate de esa libertad para que el pueblo pudiera vivir democráticamente los partidos políticos son entonces en Venezuela columnas angulares para el ejercicio de los derechos políticos y para el desenvolvimiento democrático de todo el país y por lo mismo custodian salvaguardan garantizan y contribuyen a consolidar la democracia como el único modo de desenvolverse libremente y de lograr la expresión del sentimiento del pueblo mediante el ejercicio del sufragio en este sentido debo recordar que Romulo Betancur no solo fundador de Acción Democrática sino presidente de la república en oportunidad de ser entrevistado por un periodista y al preguntársele si él se consideraba mejor realizado a los fines de pasar la historia como presidente de la república o como hombre de partido respondió que se consideraba mucho más realizado como fundador de un partido democrático y con toda seguridad si al doctor Rafael Caldera que también fue fundador de un partido político importante y fue presidente de la república se le formulara pregunta igual la respuesta no diferiría de la que expuso Romulo Betancur manifestando un sentimiento que tiene que ver con la mística existente en estos fundadores de partidos que han contribuido de manera efectiva no solo al fomento sino a la consolidación de la vida en libertad en Venezuela la democratización de la educación la promoción social que ha sido una de las grandes conquistas de la vida en libertad en Venezuela porque la promoción social es la que ha servido para formar el recurso humano con el cual Venezuela está alcanzando los altísimos niveles de progreso que hoy día manifiesta la democratización del liderazgo que vino a sustituir el caudillismo la escogencia a dedos la herencia política por la promoción la elevación de quienes mediante el trabajo perseverante logran ganarse la simpatía de sus adeptos y colocarse en posiciones importantes en sus propias organizaciones es sin duda alguna un gran avance alcanzado por el pueblo de Venezuela y es uno de los más significativos aportes que los partidos políticos le han brindado al país por supuesto que ante todos estos hechos ante todos estos cometidos también surge un desiderazgo el desiderazgo es lograr que los partidos políticos que han democratizado el liderazgo lograr que los partidos políticos que han democratizado el capital lograr que los partidos políticos que han democratizado el modo de vivir de los venezolanos lograr que los partidos políticos que han promovido a los venezolanos a los efectos de hacerlos importantes sin influencia de los medios económicos de los cuales puedan disponer se democraticen también ellos mismos el desiderazgo nos invita entonces a trabajar en el seno de los partidos políticos con la finalidad de impulsar sus estructuras y alcanzar niveles de democratización que firman para que la democracia venezolana que es sin duda alguna obra de los partidos políticos y por lo mismo objeto de los partidos políticos sea sujeto en el sentido de hacer que los partidos políticos también registren en su desenvolvimiento de todos los días el acontecimiento democrático que lo lleve a ser cada día no de los partidos que lo lleve a ser la libertad la libertad la libertad